Corazón, ya harás mi pedazo izquierdo No robas más, mi pobre corazón Te estás pegando justo al diablo Si quieras, no tomás, mi pobre corazón Ya harás mi pedazo izquierdo No robas más, mi pobre corazón Te estás pegando justo al diablo Si quieras, no tomás, mi pobre corazón Ya harás mi pedazo izquierdo ¡Oh, no! No robas más, mi pobre corazón 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 Yo soy segundo arróvel Ya no cortes chipón Dejo de ojo Si no te inventes de la tu maldito hotel Si no te hiciste ni verás lo que vas a aprender No te necesito vivo porque soy todo buenito Un plato y soy un payaso de rojo de ojo Si no me encuentro que el pueblo es de macho Te mando un mensaje que recuerdo Hoy lo peligroso es que a mi rojo Y si eres hermoso, no vas a ser con de ojo Te digo con certeza que tu más emoción Que nos veremos un reto de estar aquí La vida tiene que como mal La suerte es un payaso de rojo Te digo ven, ven, ven animalito Ven, 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 ven animalito Ven, 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 ven animalito Ven, ven, ven animalito Ven, ven, ven animalito Ven, ven, ven animalito 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 ¡Gracias! ¡Gracias!